Estamos aquí en la liga de fútbol de la Sunshine Soccer League Estamos a punto de presenciar un gran duelo de la final en la categoría 0-10 Hey, ¿están listos para jugar su final? Sí ¿Están listos? Sí Ok, estamos aquí con el equipo del... Son los campeones el que gane, sí Son los campeones, van a ganar uniforme, trofeo, medallas A ver, de este lado tenemos a Jaguares ¿Están listas para jugar la final? Ok, pues todo listo aquí preparándonos para la gran final entre Jaguares y el equipo de Barcelona Hoy 29 de julio del 2018 La porra ya está lista Ya tenemos todos listos Todos listos para presenciar la gran final en la categoría 0-10 Ok, nos seguimos contactando Para ver cuál fue el desenlace de esta gran final Y para tener al campeón y al subcampeón en categoría 0-10 Buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!